Irán es un hombre, una autoridad en materia agroalimentaria, no solo nacional, sino mundial. Conoce el Estado de Aragua de Palma de Palma, así como conoce el país. Está vinculado al Estado de Aragua, viene de ser candidato a gobernador y falta presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela cuando estudia veterinaria, que es en el Estado de Aragua. Creemos que es una opción que le ponemos al país, es una opción para los aragueños. Dentro de la agenda política parlamentaria está comprometido total y absolutamente con los cambios que se van a realizar en el país. Y nosotros lo presentaremos para que aspire en el Circuito 1 de Maracay. Y estamos seguros de llevar un parlamentario que va a defender los derechos no solo de los aragueños, sino también de todos los venezolanos. La situación es muy sencilla, conversando. Nosotros tenés la seguridad que nosotros el 10 de enero le vamos a presentar al país por lo menos la lista de principales candidatos en todas las entidades federales de la nación. Esto es una cuestión que ya está casi resuelta. Aquí va a priorizar las indéresis, el sentido común y los intereses del país van a estar por encima de cualquier fuerza política porque sería mezquino. Y nosotros tenemos que poner nuestros intereses que son subalternos a los intereses del país en este momento. Gracias a ustedes.